Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 18 doceavos y doce octavos, se tiene que multiplicar en diagonal. Así, 8 por 18 sale 144. Ahora multiplicamos la otra diagonal. 12 por 12 también da 144. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí. Estas dos fracciones sí son equivalentes. No te olvides que si es que abajo te sale diferente, pondrías que no, pero en este caso sí lo era.